de los originales Alpes. ¡Bienvenidos! Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad Después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar Dame esperanzas de volver De volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Los originales Los originales Alpes señores con este aplauso fuerte атte No